Hola, hola, soy Stephanie Lila Shopinista y me complace por fin darte esta gran noticia, lo que tanto estabas esperando. Ya puedes aprovechar los maravillosos beneficios de regalar o comprar de las mejores tiendas por internet, sin necesidad de tarjeta de crédito, sin desconocimiento, sin confusiones y sin perder mucho tiempo. Gracias a nuestro nuevo servicio de gestoría virtual, Online Personal Shopper, disponible para residentes de Estados Unidos y de Puerto Rico. Funciona en tres convenientes pasos, ordena, transfiere, recibe. Ordena por mensaje de Facebook, transfiere el pago total de tu orden y desde $4.97 por ATH móvil, PayPal o Venmo. Escuchaste bien, desde $4.97 por el servicio de Online Personal Shopper. Por último, recibe tu confirmación y la compra al buzón de tu preferencia. Recuerda, ordena, transfiere y recibe. ¿Qué te parece esta innovadora solución? Comienza hoy y prueba nuestro nuevo servicio de Online Personal Shopper, Baila Shopinista.